Proyecta 2017 Encuentro Academia Empresa Acelerando la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la industria Asiste y conoce los casos de éxito de proyectos de colaboración entre el grupo de investigación JICS del SENA-CED y las empresas del sector eléctrico, electrónico, telecomunicaciones y teleinformática Conoce aplicaciones que pueden revolucionar tus proyectos como el IoT Industrial y plataformas de gran altitud HAPS de la mano de expertos internacionales Participa en el panel de discusión Cuéntanos tus necesidades de IMAX de Masi Conéctate con CENOVA y haceremos juntos la implementación de las tecnologías como el IoT ¿O cuál tecnología propones tú? Participa en el panel de discusión Amizade Suscríbete Si salió